Hola, hijos de su pinche madre. Hoy quiero hablarles de los puentes vacacionales. Como sabrán el pinche presidente OJETE, ya presentó una iniciativa para quitarlos. Terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas. Pareciera como si se quisiera desquitar con la gente. ¡Cabo! ¿Por qué digo esto? Muy simple, el viejo soquete de Andrés Manuel López Obrador ya está harto de tener que levantarse tempranito todos los días para dar la mañanera. Mientras la gente duerme bien chingón en su casa. Así que se le ocurrió una estupenda idea. chingarnos a todos, quitando los puentes, sin preguntar nuestra opinión, como lo ha hecho desde que asumió el cargo. Ahora sí que como dijo el pendejo en campaña, debe mandar esto a consulta ciudadana. Porque si el hijo de perra, piensa que la vida se resume, en estudiar, y trabajar, está bien pinche güey. La gente también necesita descansar, y de vez en cuando dar un paseo. Ya sea al cine, al parque, a un restaurante, o echar un bailongo en una pachanga. Por lo que el pinche presidente debe preocuparse, es por poner más hospitales, más escuelas, dar mejores oportunidades de trabajo a los mexicanos, arreglar las carreteras, mejorar la seguridad del país, la venta ilegal de polvo, de animales exóticos, la trata de mujeres, el tráfico de órganos, los feminicidios, y la inflación. No porque unos pinches chamacos tengan vacaciones. Eso es irrelevante. Hay cosas más importantes que atender en el país. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y, suscribirse. Recuerden activar la campanita para que les avise cada que suba nuevo video. Yo me despido, hasta la próxima, hijos de su pinche madre.